¿Qué tal, genios del fútbol? Familia Jardín Actual, bienvenidos al canal una semana más. A los Abulonchos, el equipo de leyenda, aquí estamos dispuestos a vivir la magia, la auténtica magia. Hoy yo creo que se avecina un vídeo importante, por delante, lo presiento. Así que a ver qué pasa, espero que estéis bien, que vaya bien el fin de semana, que disfrutéis aquí de los partiditos que tendremos. Y bueno, pues, a echar unas risas como siempre, que para eso están este tipo de juegos. Vamos a ir por partes. Entonces, punto número uno, arrasando en las votaciones la semana pasada, por segunda semana consecutiva, Anthony Gonsalves. Lo de este tío ya no tiene nombre. O sea, yo ya, después de los dos goles que le marcó el domingo pasado a De Gea, yo creo que este jugador ya hay que empezar a considerarlo como un ídolo de masas del asilo. Yo creo que es así, ¿no? Yo creo que la gente está ahora mismo flipando con Anthony Gonsalves porque realmente lo que está haciendo es increíble, ¿no? Pero bueno, también importante comentar que ahora mismo, esto lo estoy grabando en viernes por la tarde, acaba de salir el equipo de la temporada, hasta ahora, so far, tots, hasta ahora, de la Liga Española. Ahí estamos viendo ya cartitas muy apetecibles. De hecho, tres de los cinco que aparecen ahí son abolonchos, bueno, Messi todavía no, pero casi. Ese Messi de 99 que puede ser muy apetecible, ¿no? Pero va a estar complicado que nos toque, claro. Pero luego, por ejemplo, Luis Suárez de 91 sería una mejora y desde luego tenemos ahí también a Sergio Ramos de 96. O sea, digo, Luis Suárez de 97. El de 91 es el que tengo yo. Aquí en plantillas, ese es el que tengo yo, el de 91, ¿vale? Que eso es jugador del mes de la Liga. Pero eso sería una mejora muy importante con Luis Suárez, ¿vale? Y Sergio Ramos también. Pero estas cartas ahora mismo deben ser como que incomprables, bastante incomprables. Y además yo vengo con ganas de hacer hoy un poco de feria, ¿no? Vamos a clasificar ahí para la Champions, por cierto, que todavía no estaba registrado, ¿vale? Tenemos ahí, como veis, 1.400.000 de presupuesto. El otro día puse una foto en Twitter porque me tocó en desafíos de estos que van poniendo... No sé, creo que fue el miércoles que pusieron dos desafíos de la Champions. Dos partidos de la Champions. Partidos de marquesinas, pero de la Champions. Y en el segundo, que era el de... Creo que era Tottenham contra... Es que no me acuerdo. Manchester City Tottenham, ¿puede ser? Manchester City Tottenham. Me tocó la carta de Jamie Vardy del TOTS hasta ahora de la Premier League. Es una carta de 95 y media y lo vendí por más de 700.000 monedas. Entonces, eso unido a lo que ya teníamos, tenemos ahora mismo 1.400.000 de presupuesto. Que es un presupuesto muy apetecible. Y yo ya estaba pensando estos días a ver qué fichaje o fichajes podíamos hacer. Había varias opciones. De hecho, hay varias opciones, ¿vale? Podemos mirar por aquí precios si queréis. Una opción era esta, que era la de Didi Drogba, D91. Un delantero, bueno, que está por debajo de las 700.000 ahora mismo. Ahora han caído un poco los precios, ¿eh? 6.50 he visto por ahí. 6.50 de Didi Drogba. Esta carta está muy, pero que muy bien. La única cosa, que esto ya lo estuvimos comentando, que es un poco grúa. Por el equilibrio y por algunos movimientos, ¿no? La agilidad, 73 de agilidad en muy poquito, ¿vale? Con lo cual, bueno, es un delantero referente, ¿no? Es una referencia. Un tío ahí para buscarlo por arriba. Un jugador muy fuerte, con muy buen físico. 1.89 de estatura. Con lo cual, pues es un jugador que tiene ahí una serie de cosas importantes, ¿no? Fíjate, cabezazo poderoso, como una de sus habilidades. Tiro lejano. En fin, bueno, es un jugador que lo conocemos de sobra. Fue a Boloncho con nosotros ya, antes de retirarse, en 2015, en 2016. Ya fue jugador del club Didi Drogba. Así que era una de las opciones. Como la carta no es muy cara, incluso nos sobraba presupuesto para tener flexibilidad. Pero yo, y no quiero haceros esperar más, tengo una carta entre ceja y ceja, porque creo que este puede ser el feriante definitivo para el asilo. Y aquí hay dos versiones de Maradona que tienen un precio muy similar. Ha caído de precio. Ha caído de precio Maradona. Está por debajo de 1.300.000. Ahora, pues, sí, sí. Está por debajo de 1.300.000 este Maradona. Aquí hay uno por 2.95, que además es con estilo química preciso. Me interesaría más quizá estilo química tirador. Pero no hay ninguno. Bueno, sí hay uno, pero este no... Yo creo que este sería el más interesante, tirador. Lo que pasa es que este no está a la venta en comprarlo ya. Podría ser esta la opción, ¿eh? Entonces, Maradona es una carta que nos da una serie de cosas muy interesantes. Está esta otra versión también, la buscamos si queréis, que es la de 95 de media, que son 4 puntos más de media. Que es esta. Este ya más en su parte final, ¿no? Este ya más en la parte final de Maradona. Está un poquito más caro. Ahora mismo, pues, en torno a... Sí, 100.000 monedas más caro. Pero realmente lo que le pasa al Maradona de 91 tiene un poquitín más de ritmo, un poquitín más de físico, porque he mirado la resistencia. La resistencia es importante, sobre todo para la Champions, porque los jugadores se van cansando. El Maradona de 91 tiene 80 de resistencia, que es un dato que está muy bien, ¿vale? Y este de aquí tiene 75. Parece una tontería, pero es una estadística a tener en cuenta, ¿vale? Aparte de que, mucho más ágil, el Maradona de 91 también era más joven, ¿no? No se había metido tantas cosas. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta eso, y que son dos cartas que luego, poniendo el estilo química tirador, al Maradona de 91, se nos queda una carta estupenda para la media punta. Se nos queda una carta maravillosa para la media punta. Y yo creo que dioses del fútbol de este nivel, pues nunca hemos tenido a Maradona como... Creo que lo jugamos en... Pero fue cuando lo del Mundial de Rusia de 2018, que estaba chupado conseguirse iconos, y era solamente para el modo Mundial de Rusia. Pero dioses de este estilo, de Maradona, Pelé, Cruyff, toda esta gente no hemos tenido a nadie nunca. Comprado en propiedad nuestra en el equipo. Así que, genios, yo creo que es el día. Tenemos presupuesto, tenemos ganas. Y lo vamos a hacer. Voy a comprobar porque siempre podrían poner uno aquí. Mira, 1.294. Y además, MC, que no tengo que hacer ni el cambio de posición. Pues, genios, me voy a comprar este Maradona. ¿De acuerdo? Llega al club Diego Armando Maradona. El Pelusa. Ojo al fichaje, ¿eh? Ojo al fichaje. Increíble. Me acabo de fulminar prácticamente todo el presupuesto que teníamos. Pero visto desde otro punto de vista, lo digo para que no seamos negativos con esto, para que lo veamos con buenos ojos. La semana pasada, después de comprar a Yashin, teníamos medio millón de monedas. Que dijimos, bueno, como hemos llegado al millón, me compro a Yashin. ¿Verdad? Pues, teniendo en cuenta eso, es como si Maradona nos hubiera salido por 400.000. Teniendo en cuenta el presupuesto que teníamos el otro día en el vídeo, es como si Maradona, una semana después, lo tenemos a cambio de perder solo 400.000 monedas. Un abrazo desde aquí muy grande para Electronic Arts por invitarnos a ese Jamie Vardy que nos da a Maradona. Entonces aquí vamos a meter en el centro del campo a Maradona por Luka Modric, que yo creo que es un fichaje muy interesante. Quitamos aquí ya definitivamente a Paulinho. Y meteremos al Pelusa, a Diego, ¡qué grande Maradona! ¡Qué grande Maradona! Y le voy a poner ya el estilo química, ¡uy, qué bonito el analógico! A la primera. El estilo química tirador. Que es el que yo le quiero poner, que es este. Que le da, a ver, eso está mal. Ahí, tirador. Que le da tiro y pase, ¿vale? Con lo cual ya se te queda por encima de 90 en ritmo, en tiro, en pase y en regate se queda por encima de 90. Bastante por encima de 90, de hecho, sería 93, 95, 94 y 94. Y un 76 en físico que lo veo muy sano también, ¿vale? Y además hay que tener una cosa muy importante en cuenta. Para mí, para mí personalmente, una de las mejores cartas este año en Ultimate Team, si no la mejor que he jugado, es Messi. Porque este año los jugadores pequeñitos funcionan muy bien en Ultimate Team, en FIFA, funcionan muy bien en FIFA 20. Por cómo es FIFA 20, los jugadores pequeñitos funcionan muy, muy bien. Otra carta que es una demostración de esto, Luka Modric. Luka Modric este año está siendo una de las mejores cartas indiscutiblemente del asilo. ¿Por qué? Porque es pequeñito. Cuaresma, exactamente igual. Entonces yo creo, más Cherano cuando ha jugado, igual, porque son jugadores pequeños. Entonces Maradona encaja totalmente con esas características. ¿Vale? Nos sobran 100.000 monedas y quiero hacer por aquí un fichaje. Que me ha recomendado algún genio que otro, uno de ellos Seish y Maru. Vaya hombre, se me va a salir. Se me sube el analógico, genios. ¿Os dais cuenta cómo se me sube? Yo no toco nada y se me sube. Bueno, vamos a buscar a un genio del Y-Comp, uno de los... Este no sé si jugará hoy, pero... Joe Jacobson. Este, es carta especial. Esta es una carta de un Abueloncho, que la versión normal es de bronce, pero ha salido esta versión de equipo de la temporada. No sé si habrá alguno, me imagino que habrá alguno más baratito, ¿no? A precio de escarte casi. Sí, por aquí tenemos uno a 11.000. No sé si sería mucho pedir un Jacobson. A ver qué características tiene. Este tío es Abueloncho, ¿eh? Y como digo, es del Y-Comp. Sí, esto sería para meterle un estilo química sombra y andando, ¿no? A ver si hubiera alguno con sombra. Que no lo creo. Pero que estuviera más baratito, ¿no? No habrá ninguno. Uno ahí, mira. Por 22, tal. Bueno, ya se lo pondré yo, que creo que tengo alguno. Creo que tengo algún estilo química sombra. ¿Vale, genios? Madre mía. Pues un lateral zurdo muy sano, parece este, ¿eh? Sí, señor. Por las risas, más que nada, ¿vale? Como veis, nacido en 1986. ¿De acuerdo? Joe Jacobson, 33 años. La verdad es que no tiene muchas características de filigranas o de pierna mala, pero bueno. Ahora entonces vamos a fichar uno normal. Y ya está. Y nos lo quedamos y a echar risas aquí. Vamos allá, genios. Nuevo fichaje también, ¿eh? Como me ha sobrado presupuesto, pues me lo puedo permitir. Vale. Le metemos también ahí. No sé si va a ser mucha información para el mismo vídeo, Jacobson y el pelusa. No sé si va a ser demasiada información para vuestros cerebros. ¿Vale? Entonces, una cosa también importante a nivel de química es que aquí, para ir pensando ya, para más adelante, me viene muy bien porque esto serían líneas verdes, varias, ¿eh? Línea verde Maradona Mascherano, línea verde Mascherano Zanetti, Messi será Boloncho en el mes de junio. Bueno, interesante eso de las líneas. También Maradona nos viene muy bien por esa parte, ¿vale? Pero bien, de momento vamos a ir haciendo el equipo. Lo que si queréis primero hacemos los desafíos estos. A ver si nos toca algo. Los tengo preparaditos, ¿eh? Aquí ahora como ha salido el equipo de la temporada de la Liga Santander, pues ahora tenemos aquí un desafío de creación de plantillas de Saúl, que no parece muy caro de conseguir. Lo que pasa es que, bueno, no es una carta que ahora mismo tampoco me interese mucho. Yo ya iría buscando un icono como pivote defensivo. Aparte yo creo que este Saúl tiene que funcionar mejor como MC que como MCD, que también será bueno como MCD, seguro, ¿eh? Le pones un estilo química, por ejemplo, yo que sé, es una carta súper completa. Ya me lo pensaré. Pero como tenemos ahora mismo a Casemiro intransferible y no me ha disgustado, pues de momento podemos esperar. ¿Vale? Que digo que tenemos por aquí esto de partidos clave históricos. Vamos a hacer los que los tengo preparaditos todos, ¿eh? Vamos a empezar por aquí. Manchester-Liverpool. ¿Vale? Utilizando pues varias cartas intransferibles y demás. Vamos a guardar esto. Ya lo que me faltaría es que encima Electronic Arts nos invite a algo. ¿Abrimos ya directamente? Venga, vamos a ir abriendo. Sobre una mezcla de jugadores únicos. 12 brillantes, 4 de ellos serán de oro, que son los que nos interesan. Vamos a ver, Genios, un poquito de magia podría ser. Nada, la puerta se abre rápido. Máximo 82 de media. Alexis, ahí está, 82 de media. Putada. Bueno, nos guardaremos estas cartas que algunas a veces se pueden aprovechar luego para desafiar. Mucha carta negra. Aquí está Leticia, la reina de España. La reina Leticia, ¿no? La reina Leticia. A ver. Nada, este no se vende. Este tampoco. Algunos de estos seguro que valen moneditas, ¿eh? Pero bueno, tampoco. Este crono ahora mismo parece que vale un poco más de lo habitual. Así que lo voy a poner a la venta por 1500. Y esto, pues bueno, cartitas que ya iré vendiendo yo, ¿vale? Repetidos Alexis, que debe valer algo. No, no vale nada ahora mismo. Pues Alexis me lo voy a guardar, ¿eh? Guardado, que ya lo tenemos. Mira, este está de empujo ahora mismo por 1400. Todas las monedillas que podemos sacar. Ahora hay que volver a empezar otra vez con el presupuesto desde cero, claro. Otra vez hay que volver a... Hay que volver a arrancar. Pero no me importa, ¿eh? O sea, no... No me importa. Este igual se vende por algo, ¿eh? Claro, pues si es la reina de España, pues claro que tiene que tener algún valor, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Además lo tengo repetido, con lo cual... Atentos. Y este que no valdrá nada, seguramente. Vale, bueno. Andando. Bueno, ahí vamos a ir recuperando poco a poco el presupuesto. Vamos a hacer el segundo desafío. Besiktas contra Fenerbahce. Desafío de la Liga Turca. Enviamos la plantilla. Nos dan un sobre... Joder, es Electro Prime. Que este es el de seis únicos, ¿puede ser? Sí, seis oro, seis únicos. Lo que pasa es que te pueden tocar... Como esto es al azar, te pueden tocar los seis brillantes de oro y los seis de plata normales. O no te podría tocar ningún oro... Bueno, ya está. Lo abrimos. A ver si toca algo, genios. A ver, la puerta se abre despacito. Vale, son paneles al menos. Aquí todo argentino. Delantero centro. ¡Hostia, el Autaro! La Autora Martínez, 84 de media. Pues a lo mejor vale algo. Porque ahora como está el desafío de Saúl, que te piden 85 de media, igual vale sus cuatro o cinco mil moneditas esta carta. No vale mucho porque es de la Liga Italiana. Pero este me lo guardo claramente. Delantero de la Premier. Cuando es de media tan baja no vale nada. Aquí. Este tal Renzetti. Bueno, voy a guardármelo todo. Yo me lo guardo todo. Este lo descarto. Mira, esto por ejemplo, fíjate. Mil doscientas, mil doscientas, mil doscientas, vale. Vamos a meterlo por mil cuatro. Vamos recuperando moneditas poco a poco. Ahora, como digo, pues es volver a empezar desde cero. Este lo meteré por novecientas. Pero bueno, que hace también dos meses cuando fichamos a quién fue. No me acuerdo cuando fue. Fichamos a alguien y nos quedamos también, creo que fue cuando nos hicimos el flashback de Cuaresma. Hace ya un par de meses o así, un mes y medio o dos. Nos quedamos con estas monedas, más o menos. Y fíjate lo que hemos tardado en recuperar el presupuesto, vale. Vamos a hacer esto que es un desgraciado de la Liga Árabe. Ahora mismo, por tanto, están caros los jugadores de oro de la Liga Árabe. Yo se lo he utilizado porque era intransferible. Este que veis aquí. El marroquí este del Al-Hilal. Y pues ahora valen un precio que durante otro momento del año no valen nunca. Como digo siempre, los precios de las cartas en un punto u otro terminan valiendo dinero, vale. Aquí son 12 jugadores de oro, lo que pasa es que solamente uno es brillante. Por tanto, era difícil que hubiera paneles ni siquiera. Máximo 82. Vamos a ver quién es el único. Denayer, Liga Francesa. Belga. Aquí todas maneras hay cartas que a veces pueden valer algo. Este no vale nada, supongo ahora. A lo mejor vale algo el lateral de la Liga Turca por el desafío. ¿Puede ser? No, no vale nada. Bueno, y el de la Premier. Este sí que valdrá algo. Este lo voy a vender. Por 8.50 que este sí que valdrá algo. Vale, Bruno que es Abueloncho. No vale nada. Blake, este portero de la Major League Soccer. Este portero antes valía monedas, eh. Porque me parece que este es el único portero de oro que hay en la Major League Soccer. Me lo guardo por si acaso, vale. Este que es de la Premier. Estas cartitas por lo menos por 700 se pueden vender, creo yo. Por tal de no enviarlos a descarte. Y este supongo que también valdrá algo, ¿no? Sí. Cuando la gente veis que puja, es que vale aunque sea un poquito más que el descarte. Mitroglú por ahí, eh. Cuidado con Mitroglú, mítico. Bueno, vamos al último desafío. Cerezo osaka contra Biesel Kobe. Tienes que utilizar a algún jugador de la liga japonesa. Y he utilizado aquí a este que es intransferible y era de plata. Enviamos esto. Como digo siempre, intentando aprovechar las mayores cartas intransferibles para que te salga gratis el sobre a ser posible. Vale, aquí nos dan un mega sobre por completar el grupo. Que ahí hay esperanzas, ahí hay esperanzas. Aquí hemos vendido los jugadores que hemos visto. Vale, llegamos ya casi a las 100.000. Esto se va a ir recuperando poco a poco, como digo. Vale, abrimos primero este, que es un sobre electro premium. Solamente tres únicos. Seis oro, seis plata. Pero solo tres brillantes. Pero nunca se sabe, eh. Ojo que la puerta se abre despacito. Vale, paneles. Vamos a ver quién es. Español, paneles, mierda por tanto. Portero, qué más el casillas. Ah no, quepa. Bueno, 84 de media. No está mal de la Premier League. 84 de media de la Premier League. Puede valer algo, eh. Puede valer algo. Podría valer más todavía, eh. No lo voy a vender aún porque... Podría valer más esta carta, eh. Me quedo con estas cartitas. Y este es el lateral portugués. Este vale algo ahora, ¿verdad? Claro. Este vale ahora un poquito más de lo habitual. Lo vendo por 900. Siempre cuando son cartas estas que sabes que no van a tener mucho valor. Vale, Lucas Vilia puede valer algo. No vale nada ahora, pero me lo voy a guardar. Digo Castro, Aboloncho. Este lo voy a poner por 900 porque a lo mejor se vende por algo. Ser liga australiana creo que es. Le Coach, lateral francés. Este descartado directamente. Vale, Kepa podría valer algo en algún momento, eh. Va a estar a por 3.000. Por 3.000 lo puedo vender cuando quiera. Bien, y vamos al megasobre, genios. Aquí está la esperanza. Aquí está la esperanza. Venga, Electronic Arts. Invítanos a algo. Invítanos a algo, genios. Cuidado con esto. Venga, paneles. Unos panelitos. Inglés. Puede estar bien. Portero del Everton Pickford. Jordan Pickford. Bueno, si no vale nada Kepa, pues Pickford tampoco vale nada. Lástima, lástima. Lástima, genios. Vale, Podolsky, Toneli. Vamos a enviar aquí esto. Sí, lo he dicho. No vale nada. Me lo voy a guardar, por tanto. Me lo voy a guardar. Vale, por aquí no hay nada que me interese. Mandanda, portero francés. Ya lo tengo, por tanto lo voy a vender por 1.100. Recuperamos todo lo que se pueda, como digo. Borja Valero. A ver si lo puedo vender por, no sé, por 1.000. Mamadou saco. Este puede valer algo. Central de la Premier. No vale nada ahora mismo. Este me lo guardo. Esto no vale nada tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, andando. Andando, genios. Bueno, 103.000. Ya hemos recuperado ahí unas moneditas, ¿no? 6.000 moneditas desde que sé. Poco a poco, poco a poco. 6.000 monedas parecen pocas, pero si todos los días te hicieras 6.000 monedas, al cabo de la semana son 42.000. Piénsalo de esa forma. Muy bien, genios. Pues vamos a ver cómo montamos la plantilla para la Champions. A ver, ahora te tomas, tengo que cambiar a cable. Yashin en la portería, indiscutible. Podríamos hacer debutar... ¿Por qué no? Podríamos hacer debutar... A ver. A Roberson, que es galés, además. Vamos a meterle a este tío un estilo química, sombra, bien gordo. Vaya, hombre, ya me está fallando esto. Fíjate, lo tengo presionado a tope. Fíjate las tonterías que me hace ahí él. La semana pasada, por cierto, sufrí muchísimo en la Champions en el fin de semana por la basura esta. Todas las semanas sabéis que hago 11-2, 11-3, 11-1 alguna semana he hecho. La semana pasada me parece que fue 11-8. Tuve que jugar casi 20 partidos para meterme en plata. Lamentable. Pero es que, bueno, o sea... Fallando ocasiones de gol, defendiendo fatal... Vamos a ver si hoy tenemos un poquito de suerte, ¿eh? Ojo que no tenemos ningún estilo química, sombra. ¿Le valdrá con Ancla? Lo ideal es sombra, ¿eh? Pero bueno, a Ancla le podría valer también a Jacobson. ¿Por qué no? Vamos a meterle a Ancla, venga. Que se apañe con esto. También le da un poquito de físico, que se lo maximiza también bastante. Se queda con más de 90 de físico, que está muy bien también. ¿Vale? Aquí lo único... Ahora sería cambiar de posición... Para que nos dé química a Cannavaro. Y aquí habría que buscársela. Que ya sé lo que vamos a hacer. Ya sé lo que vamos a hacer. Vale. Vamos a quitar de aquí a Casemiro. Vamos a poner de titular... Tiene que estar por aquí... Aleñador. Ah, no, claro. Pero es que ahora Pepe no es Liga Turca. Hostia, es que he dicho leñador porque pensaba Pepe Liga Turca. No, 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 claro. Es que... Es que no es Liga Turca ahora... Bueno, el extremo de amaneas tiene que ser Cuaresma. Con lo cual ahí no hay duda. Pondríamos aquí, por ejemplo, o a Ian Wright o al Pipo. Cualquiera de los dos puede estar bien. Claro, es que esto es un dilema. Esto es un dilema, genios. Y aparte tampoco está Anthony Gonsalves, ¿eh? Y Anthony Gonsalves yo creo que debería jugar. Debería jugar Anthony Gonsalves. ¿Cómo apañamos esto? A ver. A ver, una opción sería... El tío este también es que, claro, tercera división inglesa y encima es galés. Porque si fuera inglés todavía podemos buscar química por aquí de alguna forma. Pero es que es galés. O sea, este tío no nos da química con nadie. A ver, déjame pensar. Sí, la opción sería poner a Cuaresma titular o también podríamos poner a titular a otro jugador, a quien sea. ¿Qué extremos tenemos en la banda derecha? Este, por cierto, ha sido mi recompensa esta semana a la Champions. Tiene muy buena pinta. Lo probaré este fin de semana a ver qué tal. Hombre, tenemos a Luis Figo, pero no quiero meter otro icono. No. Tenemos a Jesús Navas. Eso sí que es cierto. Y ya no tenemos mucho más ahí en el extremo diestro. Pablo Hernández, del Macarra de Castellón. Desde el aeropuerto. Lucas Podolski, también es aboloncho. Liga japonesa. Esto me gusta. Lo que pasa es que habría que meter entonces aquí un central que sea Liga Turca. Y no sé si tenemos a alguien, ¿eh? A ver, voy a buscar. Liga Turca. ¿Quién tenemos de la Liga Turca? ¡Hombre! Al otro lado del estrecho. ¿Por qué no? Puede ser el día, ¿eh? Puede ser el día, genios. Manuel de Acosta. Claro. ¿Por qué no? Hombre, te diré. Vale, y otra cosa. Al empezar el partido, al empezar el partido, vamos a quitar a Rui Cuesta y meteremos a Mascherano. Cuando empiece el partido, ¿vale? Gastaremos un cambio y jugará Mascherano. Y aquí hay que hacer un cambio también. Aquí, claro. Y entonces no está González. Bueno, no, 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 no. Pido disculpas, genios. Quitaremos a Rui Cuesta y meteremos a Gonsalves. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Quitaremos a Rui Cuesta y meteremos a Anthony Gonsalves. Lo que no tendremos es ningún cambio en la delantera, pero no pasa nada, porque a Hulk lo meteremos de extremo. Pondremos en la segunda parte seguramente a Cristiano de 9 y a Hulk lo meteremos como extremo. Por tanto, seguiremos teniendo un recambio para el centro del campo. Ya según esté el partido, meteríamos a Modric o a Mascherano. Qué bonito es esto, genios. Me emociono, me emociono al ver esta plantilla. Tantas generaciones de fútbol, tantos ídolos de la afición. Me emociono. Vale, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a venirnos por aquí. Champions. Tenemos que meter también, por cierto, un consumible de... De forma. Aquí, por cierto, veis el calendario, ¿vale? 30 partidos restantes. Vamos a la Champions. Vamos a meter... Atrás, sí. Espera, espera, espera. No sé por qué esto me da... Editar, eso es. Ahí está. Metemos una forma física. Todos fresquitos. Leemos primero la biografía de Maradona. Vamos a leer primero la biografía del Pelusa, ¿vale? Vamos a leer en la biografía del Pelusa. Maradona llegó a finales de los 70 tras haber debutado con Argentinos Juniors con solo 15 años. Fue el máximo goleador de la liga entre 1978 y 80 y consiguió el traspaso a su equipo favorito, Boca Juniors. Con ellos consiguió el título de liga en 1981 y pasó a formar parte de la selección argentina por primera vez para el Mundial del 82. Su rendimiento en Boca le consiguió el traspaso al Barcelona por la suma de 1.200 millones de pesetas que por aquel entonces era desorbitado. Luego, sobre todo, pues Maradona, ya sabéis, leyenda total del fútbol en el Mundial de México 86, que es un Mundial que prácticamente ganó solo Maradona. Básicamente lo ganó él. Con jugadas increíbles como el gol desde el centro del campo, regateándose a todo el equipo inglés. También en ese mismo partido el gol de la mano de Dios. En FIFA 20 no hay manos. Bueno, en FIFA nunca hay manos. Me gustaría marcar un gol con Maradona con la mano. Y luego, bueno, pues la final que le ganaron a Alemania, 3-2. Una final súper emocionante. Una de las mejores finales de Mundial de la historia de los Mundiales. Y bueno, pues ahí veis el historial también. Luego en el Nápoles, que fue, yo creo, el equipo más importante de su carrera. Que bueno, pues les hizo campeones y bueno, pues realmente un dios. También Maradona en Nápoles. Y ya está. Y bueno, pues una de las leyendas de la historia del fútbol. Un jugador mágico. Yo creo que luego tuvo un final de carrera muy irregular, muy desafortunado. Llegó a jugar incluso, como veis ahí en el Sevilla. Mítico. Aunque en esa época estaba bastante gordo Maradona. Pero bueno, es un dios del fútbol. Como digo, en Argentina es una leyenda. Y vamos a ver aquí en el asilo a ver si lo podemos enderezar. Maradona desde el sillón en Sensibel Soccer nunca nos ha funcionado. A ver aquí en FIFA qué tal. ¿Vale? Tiene varios rasgos, ¿eh? Fíjate qué rasgos tiene. Tiro de calidad, clase, creador de juego, vaselina, regateador técnico. Eso de vaselina me gusta porque es una de nuestras especialidades, ¿eh? O sea que confío en Maradona también en poder marcar algún gol de picadita. Y fijaos aquí cómo se nos queda esto con el estilo de química tirador. Maximizamos en tiro, maximizamos posicionamiento, definición, potencia de tiro suba 90, tiro lejano 94, penaltis 91. Y en pase, 99 en visión, 96 en faltas, 97 en pase corto. Yo creo que es una carta muy bestia, ¿eh? Yo creo que esta es la típica carta que es mejor que eso que pone 91 de media. Porque hay muchas cartas de 91 de media que... Pero esta es la típica carta que con 91 de media puede estar rotísima. Así que a ver si es verdad. Vamos a cambiar de cable, genios. Y empezamos con los partidos. Vamos. Bueno, genios, pues ya estamos aquí en Ultimate Team, dispuestos a hacer debutar al Pelusa. Cuidado con esto. Y en cuanto a enviar el partido, lo dicho, quitaremos a Rui Cuesta y meteremos a González. Que no se puede perder tampoco el debut de Maradona. Siempre nos gusta un poco la magia, ¿no? Sí que es cierto que tenemos iconos y que desde luego son cartas para disfrutar. Ultimate Team está pensado para esto también. Y yo me lo tomo como de esa forma, ¿no? Para disfrutar de las cartas, de leyendas del fútbol, el tema de los iconos. Yo creo que hay que aprovecharlo. Porque son precisamente jugadores que son míticos y que hay que disfrutar con ellos. Pero también nos gusta aquí por la feria contrastar un poquito, ¿no? Aquí un Manuel de Acosta. Por aquí un Jacobson que va a debutar. Aunque tiene buena pinta esta carta, quiero decir. Este no va a ser una carta mala, ni mucho menos. Y por supuesto González que se ha convertido en el nuevo ídolo de la afición. Y de manera totalmente justificada además, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá, genios. Vengo con grandes esperanzas, ¿eh? Encima con Yashin. Es que ya la reunión de magos es increíble. Yashin con la gorra. Maradona en la media punta. En fin. Cuidadito Pelé de 98. Pelé, Neymar, Jamie Vardes de 95 que yo le vendí. Roberson por la izquierda de 95. Y además algunas de estas cartas son recompensa, ¿eh? Madre mía. Pelé, Neymar. ¿Qué es esto? El Roberson ese de 94. Carta bestia, carta bestia. Carta muy bestia, ¿eh? Carta muy bestia. Bueno, vamos a ver qué tal. A ver si nos podemos defender. ¿Con Gonsalves? Yo creo que sí. Yo creo que Anthony viene con todos los recursos ya, ¿eh? Qué grande, Gonsalves, por favor. Qué gol de verdad el 4-1 el otro día, ¿eh? Me pareció uno de los mejores goles del año, sin ninguna duda. Bueno, Eugenio, vamos allá. A ver qué pasa. Vamos a ver de qué somos capaces. A ver si el mando no me la juega mucho tampoco. Que eso siempre es un factor últimamente para nosotros. Tengo unas ganas ya de que se pase todo esto para comprarme un mando, tío. Que no os lo podéis ni imaginar. Buen corte ahí de Hutchinson, leñador. Ahí estamos con Yashin. Que se la pone la banda a Jacobson, que debuta hoy. No te despistes Jacobson. Venga, vamos allá. Rui Cuesta. Todavía no está en el campo, Gonsalves. Ahí está Maradona tocando el primer balón para Hutchinson, ¿eh? Vamos, Genio. Un momento histórico este, ¿eh? Maradona en propiedad. Qué increíble. Ahí está el Pelusa, ¿eh? Ahí está el Pelusa. Este va a ser un jugón. Tiene toda la pinta, ¿eh? Balón para Ian Wright. Quería devolver a Maradona. Ian Wright peleándola. Vamos, vamos. Cuidado con ese desmarque en profundo. Lo ha visto bien Cannavaro. Sale Yashin. Grande el portero ruso. Ganándole el balón a Pelé. Ganándole el balón a Pelé. Grande Yashin ahí, atentísimo. Nos la quería liar. Pues ya vemos un poco de lo que puede la película con este rival, ¿eh? Cuidado. Bueno, aquí está ya Gonsalves. Viene aquí Jacobson a cerrar. Bien, Jacobson. Solvente. Mucho físico esa carta, ¿eh? Bien, Maradona ayudando. Hombre, si Maradona ayuda atrás, tengo grandes esperanzas, ¿eh? Si Maradona le echa una mano tras el equipo, si demuestra esa actitud, eso es muy bueno para nosotros, ¿eh? Ahí está Cristiano para Wright. De momento el partido tranquilo. Balón para el Pelusa. Ahí está Diego. Ahí está Maradona. Qué cartita esta, ¿eh? Qué cartita esta. Sigue Diego. Sigue Diego. Sigue Maradona. Uy, que casi la gana encima. Hutchinson recupera. Balón para Cuaresma. Chuta en Wright. Parada del portero. Un tiro un poco peste, pero... Primera llegada. Primer tiro de los genios. Cuaresma la ha visto. Buena recuperación. Se la quedaba Zanetti ahí. Mierda, la hemos perdido a la final. Mete cuerpo Zanetti. Magnífico. Me pita. Me pita falta el árbitro por eso. Bien, Cuaresma. Bien visto, genio. Grande Ricardo Cuaresma. Otra carta que nos encanta. Otra carta que nos encanta, ¿eh? Garbanzos a la estufa. Cuaresma te la enchufa. Ojo que viene aquí la presión de Wright. Bien Hutchinson. Cuidado con este balón. Buscamos a Maradona, creo yo, ¿no? Ahí está el pelusa. Ahí está Diego. Sigue Maradona. Chuta Maradona. Parada del portero. Bueno, la primera de Diego. Qué grande Maradona. Qué grande Maradona. Yo creo que tendría que poner los corners precisamente Maradona, ¿no? Yo creo que sí. Las tendría que poner Maradona. Madre mía. Balón arriba. Viene Zanetti. Chuta la costa. Quería, quería chutar la costa. No ha podido. Zanetti ahí en profundo. Ganando como una auténtica máquina. Qué bueno que es Zanetti. Qué fichaje hicimos ahí también con Zanetti, ¿eh? Una carta que nos está dando un rendimiento increíble. Bueno, Maradona la toca. Queremos incorporar aquí con Gonsalves a Jacobson. Jacobson para Cristiano. Dos grandes genios del fútbol. Viene Cristiano. Sigue Cristiano. La pierde Ronaldo. Ronaldo no es Gonsalves. Genios. No os engañéis con esto, ¿eh? Bien, Jacobson ahí molestando. Cuidado ahora. Qué velocidad tienen estas cartas. Y con E, que es una carta también rapidísima, ¿eh? Balón atrás. Y se le va fuera. ¡Puf! Mucho peligro en esa jugada, ¿eh? Vamos, Genios. Vamos. Él al contraataque tiene un peligro mortal. Ahí con Neymar, con Iconé, con Pelé. Además acaban todos ahí en E, ¿no? Bueno, Jacobson arriba para Zanetti. Pero bueno, de momento el partido bastante de tú a tú, creo yo, ¿no? Y con la marca de Maradona ahí que puede ser la clave del partido. Ahí está Gonsalves, que puede ser también la clave del partido. Que nadie le subestime, ¿eh? Después de lo que ha hecho las últimas semanas. ¡Ojo con esto! ¡Se mete Diego! ¡Uy! Ese pase de Ruay para Maradona. Ruay es que no es un buen pasador. Lo llevamos diciendo todo el año. Seguramente si esa carta hubiera tenido más pase... Porque la línea era clarísima. O sea, la línea de pase estaba clara, ¿eh? La línea de pase ahí para Maradona era clarísima. Había hecho un gran desmarque, Diego. A ver, viene Gonsalves al cierre. Gonsalves contra Pelé. Pelé se lo piensa. Maradona ayuda. Ahí está Zanetti, que corta. Magnífico. Venga, bien, bien, bien. Nos quiere embotellar ahí. Maradona se la da a González porque sabe que este es el bueno. Maradona entiende del tema. Balón para Ian Wright. Amogéneos. Estamos en la Champions. Estamos en el debut de Maradona. Wright es que pasando la pelota, de verdad os lo digo, bastante lamentable, ¿eh? Luego la segunda parte pondremos a Cristiano de 9. Y a ver si tenemos ahí un poquito más de... ¡Qué grande, González! ¡Qué grande, Anzani, González! ¡Qué recuperación! Ahí está Cristiano. Se la pone ahí en Wright. No, la pierde Wright otra vez. ¿Cuánto bueno se ha perdido ya Wright? Maradona para Cuaresma. ¡Chuta a Cuaresma desde aquí! ¡Golazo de Cuaresma! ¡Qué golazo! Se la ha comido un poco el portero. Pero qué gol de Cuaresma. ¡Qué grande, Ricardo Cuaresma! La ha sorprendido. Yo creo que es que la pelota ha ido muy ajustada, rasa al palo. Pero le ha botado justo delante al portero. Un golpeo muy inteligente de Cuaresma. La ha pillado de sorpresa. Es que la ha sorprendido completamente. ¡Qué recurso de Cuaresma, eh! ¡Qué recurso en el golpeo de Ricardo Cuaresma! ¡Increíble! Ahí está González que viene a cerrar. A ver si llega ya Copson más bien, porque González va a cerrar aquí bastante poco, ¿eh? Bien, Cannavaro. Bien, Maradona echando una mano. Me está gustando mucho la participación de Maradona ahí atrás, ¿eh? Ayudando al equipo a salir. Eso es lo que tiene que hacer, claro. Pero la fama que tenéis aquí entre todos en el canal con Maradona es que Maradona no trabaja, ¿eh? Que seguramente alguien cuando haya visto el fichaje habrá dicho ¡Buah! Ya llega la feria, ya no tenemos aquí. Pues mira, mira Maradona cómo está trabajando. Se la va a presionar muy arriba. Maradona va a encontrar espacios. Mal pase otra vez de Ian Wright. Que yo no sé qué vamos a hacer con Wright, ¿eh? Es que estamos todo el año diciendo lo mismo, pero es que es cierto. Bien, Zanete anticipando. Qué carta, qué carta, qué carta, qué carta. Maradona para Ronaldo. Ojo a ese balón del Pelusa. Se la pone Cristiano. Chuta a Ronaldo. ¡Ay! Se le va arriba. La ha pegado con la azurda. Era difícil, pero buena ocasión, ¿eh? Buena ocasión, genios. Qué balón de Maradona. Cuidado con esa presión de cuaresma. Uf, se la ha jugado mucho ahí él, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, genios. Semana pasada llega Yashin. Yo llega Maradona. ¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más podéis pedir? Grande de la recuperación del leñador. Maradona para González. Este para Maradona. Ahí está el Pelusa. Que creo que no ha perdido ni un balón todavía Maradona, ¿eh? Todos los balones que toca, pases con criterio y al compañero que le corresponde. Hachin son para González. Este busca a Maradona. Ahí aparece Diego. La pisa Diego. Sigue Diego. ¡Chuta a Maradona! ¡Qué parada! Uf, qué peligro tiene la carta de Maradona, ¿eh? Qué peligro tiene la carta de Maradona. Ahí se me baja el analógico solo. Cuando veis que en un córner la flecha está abajo es que se me ha ido. Ahí está la costa. La quiere jugar con criterio. Chuta cuaresma. No ha podido. Bueno, 0-1. Va. Vamos, vamos. Grande Maradona, ¿eh? Grande Maradona. Incluso Maradona podría jugar de 9. No lo sé. Ya también lo miraré, pero... Bueno, aquí el cambio está claro. Ian Wright no ha estado nada bien. Metemos a Hulk. Y lo que hacemos es lo de siempre. Cambiar de banda Hulk para cuaresma para que ambos estén a pierna cambiada y puedan buscar el golpeo de interior. González hoy un poco más desaparecido. Es normal. Está ahí Maradona en el centro del campo. Pero está cumpliendo bien. Yo estoy viendo bien a González, ¿eh? No lo estoy viendo desentonar nada. O sea, que contento momento con Anthony. Qué grande, González, ¿eh? Qué grande. Qué genio. Nació en Portugal. Se sacó la nacionalidad francesa. Es un mago. Bueno, está Maradona que la quiere tocar. Balón perdido. El primero creo que pierde... Primer pase que falla Maradona. Cristiano para Maradona. Viene Maradona. Se la pone el leñador. A Hulk que diga... ¡Chuta! ¡Está que Maradona es en su posición! ¡Qué parada! Esa es la posición de Maradona. Ahora voy a tener overbooking yo en mi equipo fuera de cámara con esas posiciones porque desde ahí también Messi es un especialista. Ahí en el balcón del área con la zurda. Es que no se la... No la ha salido muy colocada, que digamos, ¿eh? No la ha salido muy colocado el tiro, fíjate. Mira por qué no la ha salido colocada. No estoy tocando nada, ¿eh? No estoy tocando nada, ¿eh, genios? Mira. No toco nada, ¿eh? Tengo simplemente apretado el R2 para el córner. Fíjate. No toco nada, ¿eh? Pues eso, cuando haces el golpeo justo, pues te fastidia. ¡Chuta, Maradona! ¡Paradón! ¡Qué palomita ahí de Gernerson! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué palomita! Se la juega un poco ahí el rival. Ahí está Diego, atentísimo. Me está encantando Maradona. ¡Chuta, Cuaresma! ¡Golazo de Cuaresma! Pero qué bien la recuperación de Maradona, ¿eh? Golazo de Cuaresma que lleva dos. Que está jugando muy bien también esta carta últimamente. Bien colocado el tiro. Pues eso pasa mucho, genios. Que lo sepáis que eso pasa muchísimo. A mí me pasa todas las semanas últimas. Cada vez más me pasa. Es que el mando va a peor. Le hice el truquito este del cartón. Vaya, hombre. Aquí nos van a pillar ahora. Nos han pillado con la clásica línea de fondo. Golazo de Pelé. Yo creo que el rival no ha hecho nada para marcar un gol, ¿eh? Os lo digo en serio, genios. Yo creo que no ha hecho nada para marcar un gol. Pero bueno, nos ha buscado la línea de fondo. Nos ha encontrado. ¿Qué le vamos a hacer? Viene ahí Da Costa. ¡Bien, Manuel Da Costa! Al otro lado del estrecho. Grande Da Costa. Balón para Hatchins. O venga, hay que marcar otro, ¿eh? Que me sabe a poco el 2-1. Balón para Leñador. Este abre para Hulk. Grande la jugada. Líde la ventaja. Hulk atrás. Viene Zanete a ayudar. Le quería pegar Diego. Vamos, vamos. Aquí está Jacobson emparejado con Iconé. Buena piedra de toque esta para Jacobson, ¿eh? Que Iconé es una carta rapidísima. ¡Bien, Jacobson! ¡Qué solvencia! ¡Qué grande, Jacobson! Bueno, bueno, del Waicom, ¿eh? De un equipo histórico aquí para la Sielo. Waicom Wanderers es donde jugó Barry Richardson. Menuda hostia de González a ese tío que lo ha tirado al suelo, ¿eh? ¡Qué grande Anthony Gonsalves! Bueno, bueno, bueno. Es que, claro, estaban ya los jugadores desesperados. ¡Qué grande lo que ha provocado Gonsalves! ¿Habéis visto el culetazo que le ha pegado a ese tío como lo ha tumbado? Increíble Gonsalves, ¿eh? Venga, buscamos con Zanetti a Hulk. Buen balón en profundo. Quiere llegar Hulk. Se la lleva Hulk. Ojo con esta. Recorta Hulk. Balón atrás. ¡Cristiano! ¡Golazo! Se la ha devuelto. Línea de fondo, un clásico. Gol de Cristiano. ¡Qué generoso Hulk, eh! Ahí está, ahí está. Están ahí en un duelo increíble por el Pechichi. Pero gol de Cristiano. Que... No sé qué os estaba diciendo. Sí, bueno, de González y no sé qué más estaba comentándoos. Sí. Bien, hay Hachings, el leñador. Ahí, fuerte, fuerte. Nos queda un cambio, ¿verdad? Sí, nos queda un cambio todavía. Podríamos meter a... Ojo, esta jugadita. Balón para Cristiano. Este quería devolver a Maradona. Cuidado, Zanetti ahí. Nos está buscando todo el rato la misma jugada. Ya nos la conocemos. Ya le hemos tomado la matrícula a este, eh. Sí. Ya sé. Cristiano para el Pelusa. No se la lleva. Da Costa, quería cerrar ahí. Jakobson, él cierra puertas, eh. Bien, aquí Carnavarro, Da Costa. Al final, corte de Da Costa, eh. Que está jugando un rendimiento muy bueno para lo que es la carta, eh. Balón para Cuaresma. Bien buscada esa espalda. Bien, Cuaresma peleándola. Casi se la queda. Rival arriesga mucho ahí, yo creo. Bien, Jakobson. Qué cerrojazo, eh. Jakobson este. ¿Qué pasa es ese? ¿Qué es eso, Carnavarro? ¿Qué ha sido eso, Carnavarro? Carnavarro equivocándose. Voy a pedir el último cambio, eh. Bien, Carnavarro ahora que lo arregla. Bueno, bueno. Eh... Yo estoy por decirte de quitar a Hutchinson y meter a Mascherano, eh. Sí, porque González está fresquito. Vamos a meter a Mascherano ahí por Hutchinson. Leñador. Que es el que más cansado estaba en el centro del campo. Aguanta bien la carta de Maradona por físico, que es lo que os decía. Seguramente si fuera la versión de 95 estaría más cansado. Ah, que además la falta se la han pitado contra él. Vale, vale, vale. Cuidado ahí. Cuidado ahí, genios. Ahí arriesgando un poquito, pero... Qué manera de resolverlo, eh. Bueno, Maradona ha visto a Hulk. Se la pone. Faltita quizá. No la pita el árbitro. Ahí está Mascherano que acaba de entrar. Bien Maradona, Mascherano. Es que el equipo es de genios. Es que cuando un equipo es de genios, pase lo que pase, va a haber magia. Balón para Maradona. Lástima. Bien recuperado. Ahí viene Jacobson al cierre. Le busca por velocidad. Viene González a molestar. Parada de Yashin. Buena paradita de Yashin. Salimos allí con Jacobson, eh. Que me está gustando. Me está gustando mucho Jacobson, eh. Aquí está Gonsalves. Va, el control de Gonsalves. Ahí se ha emocionado Anzoni. Ahí se ha emocionado Gonsalves. Balón a la espalda que quieren buscarle ahí a Zanetti. Hemos hecho el cambio precisamente para eso. Perfecto. El corte de Mascherano. El pitón falta. Va. Venga, minuto 80. Va, va. Que casi está esto, eh. Casi está esto, genios. Hay que conseguirlo. Hacerme con el control de Cristiano en manual. Precisamente para evitar eso. Ahí está. Vaya, hombre. Se la queda ahí ahora. Bien, Cannavaro. Salimos con Cuaresma. Buen pase de Cristiano con la zurda. La pisa Cuaresma. Esa es la jugada que queríamos. Buena devolución. Qué combinación de los dos portugueses. Ahí viene Cuaresma. Balón atrás quería poner. Eso es. Buscamos a Gonsalves. Más Cherano. Mal pase de Gonsalves. Hoy no está tan brillante, Anthony. Cuidado que este es de Acosta, eh. Cuidado que este es de Acosta contra Jamie Vardy. Que, hombre, hay una diferencia notable en la velocidad. ¿Qué pasa ahí? Bien, de Acosta. Qué corte. Qué corte. Qué corte de Acosta. Me ha gustado de Acosta casi más que Cannavaro en este partido, eh. Hay que sacarla de ahí. Bien, Jacobson. Cómo aguanta la tarascada Jacobson. Falta, falta, falta a Jacobson. Pero vamos a ver. Falta clarísima a Jacobson. Cannavaro al palo, genio. Hombre, es que la falta no hubiera sido justo ese gol, eh. Era una falta clarísima. Bien, aquí Cannavaro al cierre. Perfecto. Bueno, genios, pues nos vamos a llevar la victoria en el debut de Maradona. Lo cual es poesía. Ahí está Hull. Se la pone a Cristiano. Bueno, el partido ya está un poco de cierre. Fuera de juego quizá. No, saco al portero, eh. Sale Yashin. Qué grande que es Yashin. Y encima saqué de puerta. Qué rebote ruso, eh. Rebote ruso como quien juega la ruleta rusa. Qué grande Yashin, por favor. Venga, buscamos arriba ahí a Hulk. Un desmarque de Hulk en profundo. Balón que le había puesto Zanetti. Ahí sigue Hulk. Recorta Hulk. No me han hecho penalti ahí de milagro. Pero bueno. Pues 1-3. Bien, buena victoria para empezar. Yo creo que sí. Maradona, que bueno, ha tenido sus ocasiones de gol. Yo creo que ha manejado muy bien el campo. Aquí el analógico haciendo de la suya. Insisto. Valoración. Ahí. Ahí. Eso. Jugador del partido Cuarisma, que ha marcado dos de los tres goles. Desde luego. Y el siguiente en puntuación, fíjate. Maradona empatado con Hulk. Pero muy buen Maradona, eh. Maradona 9,1. Le ha faltado el gol. Seguramente se hubiera marcado algún gol Maradona o algo. Joder, esto de verdad, eh. Luego diremos que es la excusa. Pero es que joder, tío. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le voy a pasar ahora la lámina de cartón a esto, a ver si lo arreglo un poquito, porque es que... Te damos un momentito, pasamos aquí esto. Y ahora mientras me pienso en la plantilla también y tal, le paso un poquito a esto el cartón a ver si... A ver si mejora. Conseguimos ahí un objetivo. No sé si subimos de nivel. Sí, pues vamos a hacerlo de... A ver la subida de nivel que es lo que nos dan. Uy, bueno, este es Sócrates. Carta cedida de Sócrates, eh. Prefiero a Maradona. Aquí para la feria prefiero a Maradona. Pero de verdad, ¿os imaginabais que este año, cuando empezó la temporada, os imaginabais que íbamos a tener este año, en el mes de mayo, Cristiano, Messi, Maradona? Por favor, es que menudo equipo, más todo lo demás, que ya lo sé, pero... Menudo equipito. Vale, vamos aquí entonces. Vamos al online, Champions. Y voy a limpiar ahora, mientras meto forma física y tal, también voy a limpiar esto. A ver si puede ser que hagamos algo, tío. Bueno, genios, estaba pensando que vamos a repetir alineación, pero voy a hacer un cambio, porque creo que estaremos de acuerdo en que no nos ha gustado mucho Ian Wright en este partido. Entonces, vamos a hacer un cambio simplemente, con esta alineación mágica, que es que voy a meter al Pipo Inzaghi. Que tampoco es un especialista en el pase, tiene 69. Creo que Wright tiene 66, o sea que es muy parecido. Pero bueno, confío más en el Pipo Inzaghi que en Wright. Y por lo demás, pues repetimos alineación. Yo creo que hemos visto cosas muy divertidas en este equipo, ¿no? Vamos, vamos. Qué emocionados tienen que estar de verdad. Barry Richardson y Patapalo Einsworth. Viendo que jugamos con la equipación del Wycom y que además de eso, tenemos ahora mismo un abueloncho del Wycom para seguir con el legado, ¿no? Con la saga. Este no quiere jugar. Pues atrás. El único que no me ha gustado, pero es una carta que podría sufrir, es Manuel Da Costa. Hay que tener mucho cuidado ahí con los balones a la espalda de Da Costa, porque ha hecho muy buenos cortes en defensa, ¿no? Es una... ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno. 90 de media, 100 de química. En el equipo de 190, ¿eh? Fíjate las cartitas que tiene. Allison en la portería. Ahí con Robertson, Laporte, Sergio Ramos. Kappa, under Kappa sería la carta más floja. Pero luego el centro del campo y la delantera es explosiva completamente. Madre mía. Pues estaba hablando yo de Da Costa, pues precisamente, precisamente. Estos son los rivales que le pueden hacer daño a Da Costa. Bueno, vamos allá. Vamos allá, genios. Vamos a hacer el cambio. El mismo de antes. Vamos a meter aquí a Gonsalves. Y al lío. Venga, vamos, vamos. Vamos, genios. Vamos allá. Balón de Maradona para Cuaresma. Maradona me ha gustado mucho. Le ha faltado solamente el gol en el primer partido. Por lo demás, ha hecho un partidazo Maradona en el debut, ¿eh? Midiendo muy bien, moviendo muy bien al equipo. Eso es fuera de juego. Mal pasa de Inzaghi. Le ha dado muy tarde ese pase Inzaghi. Vamos allá. Venga, entra Gonsalves. Aquí Cristiano presiona. Ya está Gonsalves en el campo. Ya está ahí Anzoni Gonsalves. El genio de las calles. El genio de la vendimia. Llegó desde Portugal a Francia para la vendimia. Y ya se quedó allí, claro. Dejo aquí y me quedo yo. Grande Gonsalves. Venga, va, va, va. Vamos, genios. Cuidado con esta. Cuidado con esta jugada. Manuel da Costa. Balón atrás. Gol. No hemos podido defender eso, genios. Gol de Raúl Jiménez. Bueno. Venga, vamos a seguir. Por lo menos nos ha marcado el gol rápido, que es casi preferible. Pero mal inicia aquí del equipo, ¿eh? Ahí está Zanetti. La pisa Zanetti. Sigue con ella Zanetti. Va a buscar un balón en la olla. Centra Zanetti. Balón por arriba. Maradona la quiere cazar. No puede. Venga, va, va, va. Balón al hueco. Uf, otra vez ahí emparejado. Viene Maradona a ayudar, ¿eh? Grandísima ayuda de Diego. Grande Maradona. Gran ayuda de Maradona. Porque de Acosta ahí por ritmo no llegaba, ¿eh? De Acosta ahí le habrían fulminado por ritmo, ¿eh? Buena ayuda de Maradona realmente, ¿eh? Bien, de Acosta ahora saliendo con Diego. Lástima que falta un poquito de precisión a ese pase. Era difícil. No había mucha ventana para meterlo. Bien, de Acosta ahora. Balón atrás. Buen corte de Cannavaro. Cristiano por arriba. A ver si podemos salir. Ahí está el Pipo. Bien. Cuaresma de primeras para Cristiano. Vamos a buscar a Zanetti aquí abajo. Reseteamos la jugada. Buscamos ahí también a Maradona. Hay que hacerse un poco con el... Creo que en este partido vamos a tener que tener un poquito el control en el centro del campo, ¿eh? El corre-calles contra este rival. Con lo que tiene ahí arriba. No puede ser buena idea, ¿eh? Él fíjate que ya está incorporando hay gente. Vale. Cuidado con el balón atrás. Cannavaro. De Acosta. Venga. Nos está buscando mucho esa jugada. Cuidado, ¿eh? Salida increíble. Imperial de Anthony Gonsalves. Qué grande Gonsalves. Cuaresma para Inzaghi. Por arriba para Maradona. Ojo a Diego. Grande Maradona. Grande Maradona. La pone atrás. ¡Ronaldo! ¿Cómo se me va esa? Qué jugada de Maradona. Pero no la ha podido aprovechar Cristiano, ¿eh? Cuaresma por arriba. A ver si la puede ganar. Bien. Balón para Hutchinson. Bien leñador. Joder. Al final no me la quedo, sé. Ahí está el Pipo. Mal pase de Inzaghi para Maradona. Buena recuperación de Jacobson. Aquí viene Diego. Que le he visto muy bien en esa jugada, ¿eh? He visto muy bien a Maradona en esa jugada. Se quiere meter. Sigue peleando la Maradona. Qué pelea Maradona, ¿eh? Qué pelea Maradona. Qué pelea Maradona. La pierde ahora con falta. No. Sin falta. Sin falta. Venimos aquí al cierre con Cannavaro. Bueno. En el momento del partido, pues, ha empezado... Ha empezado con alternativas, ¿no? Buena cabalgada aquí Maradona otra vez. Bien Maradona. Se la quiere poner a Cristiano y lo consigue. Buen balón de Ronaldo. Balón atrás ahora. Buscaba a González. Ay, hemos buscado a González, pero no ha podido. ¿Qué es esto? Cannavaro. Quiere cerrar. No vamos a llegar a tiempo. Lástima, porque ahora estábamos mucho mejor en el partido que al principio, pero es que ahí Rashford nos ha fulminado, genios. Rashford nos ha fulminado ahí. Venga. Vamos a jugarla. Quedan minutos, por suerte. Todavía no estamos ni en la primera media hora. Estábamos viendo mucho mejor ahora el equipo también. Pero ha sido duro ese gol. Balón para Ronaldo. Chuta a Cristiano ahora. Pero, ¿ves? Eso es analógico. Eso es analógico, tíos. Maradona la gana. Chuta a Maradona. Parada del portero. Eso que ha hecho ahí Ronaldo, esa cosa tan rara que ha cambiado el golpeo a la izquierda, eso es analógico, genios. Esas son las típicas que el fin de semana pasa fallado 200 así. Bueno. Pues era una ocasión, era una ocasión, vamos, implacable esa de Ronaldo. Qué lástima. Venga, Navarro ahí. Para dónde Yashin, ¿eh? Para dónde Yashin. Para dónde Yashin porque ya se veía venir la masacre. Falta, hombre, genio, ¿qué es eso? Falta clarísima. Buscamos el largo a Cuaresma. No sé si la va a ganar, pero buen saque de Yashin, lástima. Qué ocasión ahí para marcar el 2-1, ¿eh? Era muy buena. Bien, Yashin nos está buscando siempre ahí esa jugada. O sea que hay que tener clarísimo que esto es lo que hay. Venga, salimos con Jacobson. Si encontrásemos un gol, que esa es la lástima fallar las ocasiones, si encontrásemos un gol yo creo que el partido puede cambiar. Buena jugada esta para Yashin, son leñador. Ahí está Yashin, son busca Inzaghi. A ver Maradona que desmarque hace. Bien Maradona, está buscándola. Balón para Maradona. Chuta, Diego. Gol de Maradona. Gol de Maradona. Gol de Diego. Golazo de Maradona. Ahí está el pelusa. Maradona no es una persona. Qué grande Maradona. Ahí ni la he colocado ni nada porque ya habéis visto lo que pasa por colocarla. Le pegaré a romper y ya está. Le pego a romper y listo. Además le venía el perfil zurdo con lo cual ahí hemos tenido suerte de que él ha caído en la zurda precisamente. Balón para Cuarema, qué grande. Ojo con Maradona. Viene Diego. Quiere hacer el recorte. Sigue Maradona. Qué bonito Diego. Venga, jugamos, jugamos un poquito. Balón para Cristiano, este para Maradona. Chuta, Maradona. Es de aquí. Ojo. Izagi. Oh, qué ha pasado. Pero bueno, qué ocasión es esa. Qué ocasión de gol para marcar el empate, eh. Bien, Hachinso leñador. Ahora el rival parece que está un poquito noqueado, ¿no? Balón para Cuarema. Se quería meter con todo. Sigue Cuarema. Sigue Ricardo. Balón atrás. Izagi no puede. Se ha vuelto el partido un poquitín loco y hemos recuperado ahí muchas opciones. Venga, va. Bien, Hachinso leñador. Venga, bien, bien, bien. Buscamos a Cristiano en el final de primera parte. Allí por arriba. A ver si la puede ganar Ronaldo. Bien ganada. Balón para el Pipo. Qué saque de portería. Qué jugadita en el límite del tiempo, eh. Balón para Izagi. Balón para el Pipo. Ahí está el Pipo. Se la quiere poner atrás a Ronaldo. Mire, también Maradona. Visto a Maradona. Era la tentación. Venga, va, va, va. Bueno. Estamos en la lucha. A pesar de las dificultades que son notables, creo yo, hemos estado con más ocasiones al final. Aquí de todas maneras voy a poner a Cristiano de 9. Vamos a hacer el cambio de antes. Metemos a Hulk. Y de momento no tocamos nada más. Nos guardamos el cambio de Modric o de Hutchinson. O de Mascherano, perdón. Modric sería para tener todavía más toque, más creatividad. Si el partido sigue 2-1, pues en algún momento de la segunda parte, minutos 60-65, pues tendremos que meter a Modric. Para buscar ya la remontada. ¿Vale? Bueno, primer gol del Pelusa con el equipo, eh. Grande Maradona. Grande Maradona. Grande Maradona. Ponemos ahora presión. Y a por ellos. Vamos a ver si sigue el partido en la dinámica del final de la primera parte. Que estábamos ahí, eh. En el final de la primera parte estábamos ahí, gente. Estábamos ahí en... Teniendo ocasiones, alternativas. Bien Maradona, el trabajo increíble del Pelusa. Que me está sorprendiendo muchísimo para bien. Estoy viendo muy trabajadora Maradona, eh. Sabe que ha llegado al club más importante de su vida. Ese pase de Hulk ha sido peste. Bien. Zanetti, no me la quedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, genios? En la costa. Bueno, la ha pegado ahí de cualquier manera. Venga, salimos con Jacobson. Este para Cuarema, buen balón de Jacobson, eh. Buen balón de Jacobson. Sí, señor. Ahí está Cuarema. Ah, he tirado el desmarque Cristiano y luego se ha arrepentido. Es que estaba tirando el desmarque Ronaldo. Bien, Maradona. Ah, pierde, da lástima. Vamos. Viene Maradona a ayudar otra vez. Es que es increíble el partido que está haciendo Diego. El vídeo que está haciendo Maradona. Es espectacular, eh. Salimos ahora con Zanetti. Cuidado con Javier Zanetti, que este tiene ganas, eh. Tiene ganas Zanetti. Segundo palo viene Cuarema, pero sigue un poquito más Zanetti. La pone ahora en la olla. Balón para Cuarema. Lástima. Va a sacarla aquí con la mano. Lo estoy viendo ya. Nos ha arrepentido al final. Ahí está Jacobson. Muy solvente. Muy buena carta esa Jacobson para lo que es. Y para nosotros, sobre todo en Abuelonchos, es una carta que yo creo que podemos aprovechar perfectamente en algún momento. No es Roberto Carlos, pero... Aquí viene Carnaval al cierre. Seguro que va a hacer el amago este que está haciendo todo el rato. Es que todo el rato hace el mismo recorte ahí. Ya le hemos pillado también ahí la matrícula. Mala salida de Hutchinson. De Acosta. De Acosta. ¿Qué es esto? ¿Pero qué gol es este, tío? Estaba De Acosta empujándole con todo. Y el portero que ha salido también a por la bola. ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía, qué peste de gol. Increíble, ¿eh? Bueno, genial. Pues volvemos a empezar. Estamos otra vez a dos goles, ¿eh? De todas maneras, creo que con Maradona puede ocurrir la magia, pero... A ver si es verdad. A Maradona aquí. Combinado con Gonsalves. Quiere volver a Maradona. Lo consigue. Buen balón para Diego. Este tacón para Ronaldo. Ahí están buscando asociarse. Mal pase de Ronaldo porque es que estaba ahí en fuera del juego cuaresma. Vamos, vamos. Vamos, genios. Lo saca para atrás. Hull cubre la línea de pase. No me la quedo. Madre mía. Bueno, sacamos, sacamos. Mira, que quedan minutos, ¿eh? Yo creo que habría que hacer el cambio ya de Modric. Yo creo que habría que meter ya a Luka Modric. Maradona para Cristiano. Buen balón. Zanetti para Hull. Que esté para Maradona. Hay que meter, yo creo, a Modric. Y jugárnosla ya con todo. Vaya, vaya, vaya. Lo he engañado bien. Porque el hecho como que iba a sacar a Yashin. Os habéis dado cuenta. Y luego retrocedido. Es que ahí estábamos vendidísimos, ¿eh? Ahí estábamos vendidísimos, genios. Venga, buscamos a Maradona de una. Bien visto de Acosta. Bien visto de Emanuel de Acosta, ¿eh? A ver si el peluso se puede sacar a una jugada magistral de la manga. Balón de Maradona. Buena presión de Hull. Bien Hatchinson que llega y no se la queda. Es que también, tío. Qué mal ahí, ¿eh? Balón atrás. Jakobson por arriba. Salimos, salimos. Salimos con Cuarisma. O con Cristiano. Con quien se pueda. Balón para Ronaldo finalmente. Es buena esta, ¿eh? Vaya saque de Yashin. Ronaldo se la quería poner ahí a Cuarisma. No puede. Balón para Maradona. Chuta, Diego. Penalti, penalti. Grande Maradona. Y tarjeta roja, digo yo, ¿no? Amarilla no se lo cree nadie. Se estaba armando ya el disparo Maradona, hombre. Si está... Pues me dan miedo los penaltis, ¿eh? Me dan miedo los penaltis. Chuta, Maradona, parada. Se la ha olido perfectamente. Bueno, genio, pues este partido no nos está saliendo bien. Vamos a meter a Modric por Hutchinson. Sí, hay que arriesgar ya. Hay que meter a todos los jugones. Esa es una lástima porque este penalti... Si no nos hace el penalti, era gol. Y al hacernos el penalti y parárselo, pues... Problemas. Esta la va a poner Modric. Fíjate cómo está esto, ¿eh? La pone Luka Modric. Balón a la olla. Queda tiempo aún, ¿eh? Lo que pasa es que ya ese penalti desmoraliza mucho a los genios. Claro, ese penalti ya le rompe la moral al equipo. Ahí está Modric, chuta a Luka Modric. Corner, no. Anticipa Zanetti. Bien visto Zanetti. Grandísimo Zanetti. Balón para Hulk. La va a pisar. La pone atrás. Llega Maradona. Se mete el pelusa. Bien Maradona. Y la perdemos ahí. Qué lástima de partido, ¿eh? Hulk por arriba se la puede quedar, ¿eh? Y aquí ya viene por lo que estamos viendo todo el rato. Ahí nos pilla en contraataque. De todas maneras llega a la costa. Balón, segundo palo. Yashin, bien. Qué lástima ese gol. Ese penalti ahí. Ese era el 2-3 y estaríamos en el partido metidos, ¿eh? Vamos. Bien, Yashin. Bien, Yashin otra vez. A ver si la puede cazar Maradona, ¿no? Está muy cansado Maradona, además, ¿eh? Estaba ya con la barra en color rojo. Esta de a costa. Nada. Venga, sacamos de puerta. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Todavía quedan minutos. Si marcásemos un gol todavía nos da tiempo, pero... Ahora ya parece más complicado que nunca, ¿no? Ronaldo por arriba. No se la queda. Bueno, la caza Modric ahí. Balón en profundo para Hulk. Joder, vaya pase de Modric. Vaya pase de Modric, genios. La caza Zanetti por suerte. Hulk finalmente la consigue ahí en la banda. Balón para Luka Modric. Este para Cristiano. Balón para Ronaldo. Ojo con esta. Chuta Ronaldo. Golazo. Vamos, 2-3. Vamos, genios. De verdad que lástima lo del penalti, ¿eh? Va, va, va. Pero ahora no hay que pensar en eso. Lo hemos pegado ahí con todo. Ni colocar ni algo. Como la coloque, ya habéis visto lo que pasa. Venga, 2-3, ¿eh? Quedan minutitos. Bueno, 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 bueno. Ya lo que me faltaba. Lo que me faltaba por ver. Ahí está Maradona. Recupera Maradona. Grande Diego. Ronaldo para Hulk. Lo ha visto perfectamente. Ojo con la jugada. Hulk atrás. Modric. ¿Qué es esto? Hay que anticipar ahí con Zanetti. Lo hemos visto bien. No me la quedo con Zanetti. Da Costa va a venir al cierre. Bien, Da Costa. Nos da la última posesión, ¿eh? Nos da la última Da Costa. Balón para Hulk. Este para Cuaresma. No, no puede. Sigue la presión de los genios. Ahí está Zanetti. Se la juega y no las recupera. Ya nada. Ya se acabó. Bueno, gente. Puede hasta 2-3. Hemos pagado el error. El error es nuestro. El fallo en el penalti es nuestro. Lástima porque además lo ha fallado Maradona, ¿eh? Yo creo que este rival era bastante mediocre. Realmente. Es lo que pienso. O sea, es mi opinión. Pero lo veo muy flojito. Con la plantilla que tenía lo veo muy flojito. Porque estamos en las condiciones que estamos. Y hemos hecho las mismas ocasiones que él. Pero luego, claro. Luego, si tú fallas un penalti, pues la culpa es tuya. La culpa es tuya y de nadie más. O sea, que ahí Maradona ha fallado el penalti. Genios. Bueno, vamos a echar otro. Anda, va. Genios. He pensado que voy a poner en este partido de central, ya para cerrar, a Canutoman. Que es bastante más rápido. Tiene estilo química ancla. Es cierto que por química, pues no nos va a dar bien. Porque aquí tendrá, pues, 7 de química. Pero da igual. Vamos a poner a Joao Pereira. Porque es que si no estamos, estamos ahí sufriendo mucho con Dacosta en los balones en profundo. Canutoman no es que sea rápido, pero por lo menos, mejor lo hará. ¿Vale? Bueno, bueno. Es que, fíjate, siempre todos los equipos ya con cartas súper rápidas arriba. Rashford, Aubameyang, Marez no tanto, por suerte. Griezmann con estilo química cazador. Son cartas ahí que hacen sufrir a Dacosta. Que aún ya se ha hecho muy buenos cortes y en los dos primeros partidos ha estado muy bien, pero... Vamos a ver. Bueno, Genio, ya está. En cualquier caso, lo importante es que ya ha llegado el pelusa. Ha llegado, Diego. Vamos a hacer aquí el cambio de González. Hoy González ha pagado, eh, sí. Hoy González mucho más ha pagado, desde luego. Pero claro, es que el nivel al que estaba rindiendo González no era normal. Lo que hicimos la semana para González lo celebramos de esa manera tan grande porque es que... Los goles digo porque es que somos conscientes de que eso no va a ocurrir habitualmente. Aquí está el balón para Aubameyang. Bien, Maradona cerrando puertas. Eso es. Al final le ha achicado el espacio y lo ha arrastrado hacia Hutchinson. Venga, buen balón de Hutchinson. Tocamos ahí con Rui Cuesta, que todavía no lo han cambiado. Balón para Maradona. Filtrando este balón para el Pipo Inzaghi. Bien, Inzaghi. Balón para Maradona. Ahí está Diego. ¡Chuta, Maradona! Venga, ya está. No me la pienso porque si empiezo a hacer tonterías y tal, tal y como estamos, no sacamos nada. Bueno, pues le va a poner precisamente Maradona. La mete en la olla Diego. Balón para Hutchinson. Lástima. Buena presión del equipo. Bien, ahí Jacobson recuperando, eh. Maradona la toca para Cuaresma. ¡Chuta, leñador! ¡Uy, un pase para Inzaghi, Izaghi, el Pipo! El cazagol es por excelencia. Recupera Diego. Balón para Cristiano. Este para Maradona. Hace un recorte Maradona. ¡Qué grande pelusa! ¡Chuta, Diego! ¡Qué parada! ¡Otra de Maradona! ¡Al palo! ¡No me lo puedo creer! No teníamos ángulo. Es cierto que no teníamos ángulo. Pero qué ocasión de gol, tío. Para abrir el partido. Es que de verdad. Eso se merecía el gol, eh. Eso se merecía el gol. Bien, Hatchinson está el equipo intensísimo. Cuaresma para Inzaghi. Ahí está el Pipo. No se la queda. Recupera al menos. Empezó Maradona explosivo este partido. Balón para Ronaldo. ¡Chuta, Cristiano! Se le va, se le va. ¡Qué inicio de los genios, eh! ¡Qué inicio de los genios! Venga, vamos, genios. Vamos a ver si podemos marcar aquí algún gol. Ya hemos hecho ahí méritos para marcar uno. Pero vamos. Clarísimo. Aquí viene González. Le ha dado miedo. Yo creo que lo ha visto. Y corte de Canuto, man, eh. Salimos con Zanetti. Salimos con Zanetti. Se la pone a Guarerma. Buen balón este. Ahí está Guarerma. Segundo palo. Ha visto a Cristiano. ¡Chuta a Ronaldo! Es increíble, eh. Es increíble. Es increíble. Bien Hutchinson. Bien Maradona. Apretando las clavijas ahí. Pero no me la quedo. Recupera Zanetti. Este para el Pelusa. Ahí está Maradona. Balón filtrado clarísimo para Guarerma. Qué exhibición de juego hoy de Diego. La pone atrás para Maradona. Guarerma, precisamente. Sigue Maradona. La quiere buscar. Quiere recortar Maradona. Sigue Pelusa. ¡Qué grande, Diego! ¡Chuta desde aquí, Maradona! ¡Córner! ¡Qué grande, Maradona! Sí, sí. Un millón trescientas mil. Pero menuda carta, eh. Menuda cartita. Ya os digo que cuando junte yo fuera de cámara a Maradona y a Messi, van a temblar los cimientos de la Champions. Balón arriba para el equipo. Uy, Carnavalo, que casi marca. Vale, cuidado. Aquí está Pereira, eh. Está Pereira. ¿Cómo lo persigue Pereira, eh? Viene Maradona a echar una mano. Pereira sigue ahí. Bien, bien. Hay que corregir ya posiciones, eh. Venga, Navarro lo ha visto. Vamos, lo ha visto desde... Desde antes de que estuviera pensando el regate ya lo había visto eso, Carnavalo. Zanetti la pierde. Cuidadito con esto. Tiene que salir a ajustar Pereira. Bien, Hutchinson, que está haciendo un buen vídeo también, Solvente. Es una carta que ya la conocemos desde hace tiempo, Hutchinson, Leñador. Y siempre nos ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que es una de las cartas también favoritas del asilo. También porque el mote es uno de los más representativos, ¿no? Leñador. Bueno, ahí está González. Se ve un poco más apagado, como digo. Buen balón para Maradona. Maradona la pierde. Estaba rodeado hoy por muchos rivales. Ahí se ha arriesgado un poquito más de la cuenta, yo creo. Maradona. Cannavaro. Qué grande Cannavaro. Balón para González. Este para Inzaghi. Busca Hutchinson. Balón a la banda para Cuaresma. Buen balón para Ricardo Cuaresma. Atrás para Inzaghi. Sigue la jugada de los genios. La quiere poner Inzaghi. No la suelta a tiempo. Vamos. Casi corta Zanetti, pero ha colado ese pase. Bien, Zanetti al final. Falta. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta? Hay que cubrir. Bien, Cannavaro. Bien, Hatchinson sacándola ahí del peligro. Pero vaya falta la habían hecho ahí, yo creo, a González. Intimidando y recuperando. Qué grande, Anzoni González. Ahí está Inzaghi para Cristiano. Vamos a ver, genios, que somos capaces de hacer. Tacón para Maradona. Muy arriesgado esa filigrana ahí de Ronaldo. No me ha gustado eso. Bien, Pereira. ¿Cómo sale ahí a intimidar, eh? Venga, Maradona. Vamos, Diego. Sigue Maradona el pelusa. Sigue Maradona. Yo creo que no se atreven a entrarle porque saben del peligro que tiene la carta, eh. Lástima. Ahí he decidido yo mal. Pero sabéis lo que os digo, ¿no? Que es como que el rival no se atreve, yo creo, a entrarle a Maradona porque sabe que como se equivoca en la entrada, está vendidísimo. ¿Qué me ha pitado ahí? Me ha pitado falta con Hatchinson. No me lo puedo creer, eh. A ver, este es aquí en corto. ¡Qué parada de Yashin! ¡Qué parada de Yashin! Y luego Bomellán lo ha fallado porque es pierna zurda y a Bomellán en pierna mala tiene pocas estrellas. Este ha sido como el fallo que hemos tenido nosotros con Cristiano. En un centro ahí a bocajarra que hemos fallado en una ocasión clarísima aquí hace un momento. En el inicio del partido, pues... Mira, una por otra. Ahí hemos tenido suerte, eh. Eso hay que decirlo. Suerte y el paradón de Yashin. La pone Izaguay en la olla. Balón para Cristiano, segundo palo. Vaya. Se la queda neto. Ay, Maradona. Venga, vamos. Este partido está bastante igualado, pero... Tenemos opciones, eh. Dentro de la igualdad que hay, que es clara. Pero hemos tenido nuestras oportunidades y podemos pelearlo, eh. Ahí está Zanetti, que se la quita claramente. ¡Pereira! González la salva. Va. Balón arriba para el Pipo. Pipo que no se la queda. Sos desmarques para Inzaghi son mucha tela. No es el fútbol de Inzaghi, esos desmarques, eh. Ahí está Cuaresma, que la va a pisar. Va a buscar aquí al leñador. Devuelve a Cuaresma. Gran jugada de los dos. Bien, Cuaresma. Busca a Hutchinson. Este para Maradona. La va a pisar el pelusa. Grande Diego. Grande Maradona. Sigue Maradona. La quería poner ahora en el segundo palo. No ha podido. Bueno. Lástima esa ocasión de Maradona, como digo. Y luego, pues hemos tenido... Bueno, ya está. Hemos tenido más ocasiones, pero también es cierto que ya se nos ha hecho un paradón increíble. Esto es que, ¿sabéis lo que os digo? Jugar al Pipo así, pues es complicado. Pero estamos intentándolo. Vale, volvemos a hacer el cambio, que nos está funcionando bien, yo creo. No solamente hoy, sino en general. Y ya está. A ver si somos capaces de llevarnos el partido. Ya os digo, la semana pasada un C8. Muchísimo sufrimiento. Ocasiones claras que se te van. Lo cual lleva a mayor desquicie. Y aquí balón para Hulk. Lástima Hulk. Bien Maradona. Buena presión de todo el equipo ahora. Bien Cuaresma. Casi, casi recuperan los genios. Muy buena presión ahí en bloque de todos, ¿eh? Viene Maradona. Venga, ahora ya hay que ajustar. Cuidado con esta jugada a Bameyang. Chuta a Bameyang. Parada de Yashin. Esa más o menos es fácil para Yashin. Pero bueno, hay que enviarla a corner, que es lo importante. Que matan ahí. Se han molestado, yo creo, entre ellos dos, ¿no? Bameyang y Kanté, creo que era el otro. Se han estorbado entre los dos un poquito. Buscamos con Jacobson a Cuaresma. Buen balón de Jacobson. ¡Qué balón de Jacobson! El heredero de Barry Richardson. Cuidado con esto. Viene Cuaresma. Segundo palo llega Hulk. Le han bloqueado al centro a Cuaresma. Venga, mira, aquí anticipando a Gonsalves. O era Jacobson. Tanta magia ya, me equivoco de nombres y todo. La pisa Ronaldo, chuta Ronaldo. No ha podido. Falta, falta. Había aplicado ley de la ventaja al árbitro. A ver, aquí esto... Vamos a intentarlo con Maradone. Vamos a buscar el golpe ahí con Maradona. ¡Chuta, Diego! Lástima, le ha faltado un poquito de fuerza. A ver qué hace este portero, ¿eh? Que se lo está pensando mucho. Hay que venir allí con Jacobson. Jacobson, este tío es... Este tío es bueno, ¿eh? Este tío es muy bueno, ¿eh? Es una muy buena carta. Ahí está Cuaresma. La pone arriba para el desmarque de Ronaldo. La ha visto perfectamente. Viene Cristiano. La va a pisar. Busca a Ronaldo a Maradona. Encuentra a Hutchinson. Ahora sí está ahí Diego. ¡Chuta a Maradona! Lástima. La pisa Diego. ¡Qué bonita la jugada! Se mete Maradona. ¡Ojo con esto! ¡Chuta a Maradona! ¡Qué bonita! ¡Qué gol de Maradona! ¡Qué magia Maradona! Esto, esto, esto es. Por esto ha venido este fichaje, genios. ¡Qué jugada de Maradona! ¿Cómo se mete ahí entre el central y el lateral? ¡Qué golazo de Maradona! El pelusa ya está aquí, genios. Llegó la fiesta. Ya no va a dormir nadie en el asilo, claro. Ya todos los días ahí asados de chorizo. Y lo que haga falta. Viene a ayudar encima Maradona aquí. ¡Qué grande Maradona! ¡Qué solidario! Parada de Yashin. ¡Uf! Increíble, ¿eh? Viene el Hulk aquí a cubrir el saque. ¿Qué es esto? ¡Qué parada de Yashin! Voy a hacer un cambio, por cierto. ¡Qué parada de Yashin! A ver, genios. Vamos a meter a Modric ya. Bueno, Modric o Mascherano. Son las dos opciones, ¿eh? Voy a meter a Modric. Quiero más control en el centro del campo, ¿eh? Quitamos un poquito de defensa, pero vamos a intentar ganar el partido por tener la pelota. Metemos a Luka Modric. O sea, que ahora juntitos ahí los pequeños, ¿eh? Modric, Maradona en el centro del campo. Si quiere que saque en corto, ¿eh? Que tampoco me importa. Cannavaro por arriba, ¿qué es esto? Gol. Gol de Bameyang, genios. Bueno, empate merecido en el sentido de que había tenido ahora mismo una ocasión clarísima. En el global del partido, de merecido nada. Yo creo que estamos bastante mejor en el global del partido. Pero bueno, vamos a seguir. Ahí viene Cuaresma. La quiere poner segundo palo. Llega Hulk. ¡Ojo, Hulk! Remata de cabeza. Parada del portero. Bien, Maradona. Atentísimo. Y me la quitan al final, tío. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo no me queda ese balón? Bien, Cannavaro. Atento también. Balón para Cuaresma. Ojo con esta jugada. Desmarque de Ronaldo. Lo ha visto bien Ricardo Cuaresma. Viene Cristiano. La quiere pisar. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Una de dos. O Cristiano ha hecho mucho teatro o le han hecho un penalti como una casa. No sé. No lo he visto muy claro yo, ¿no? Pero, en fin. Bien, el corte de Cannavaro. ¿Qué es esto? Pero una pregunta. ¿Pero por qué no me estoy quedando estos balones ahora? Ahí va a venir Maradona. Balón para Modric. Que ha entrado en el partido precisamente para buscar desmarques como este de Hulk. Y ponerle un buen balón con ventaja. La pierde Hulk. Jakobson, bien. Maradona, bien también. Balón para Ronaldo. Busca a Diego. Mal pase de Ronaldo. No era una buena idea. Habría que haber finalizado ahí ya. Cuidado porque está el equipo un poquito volcado. El nuestro, digo. Y nos pueden pillar también, ¿eh? Estamos arriesgando un pelín ahora, pero... También porque tengo confianza en las cartas. Balón en el desmarque ahí para Cristiano. Minuto 75. Hulk, segundo palo. Lo hemos visto. Llega Hulk con cabeza. ¡Qué golazo de Hulk! ¡Qué golazo de Hulk! Y merecido además, ¿eh? Lo ha visto claro Cristiano. Aunque estábamos con la zurda, se la hemos puesto porque es que Hulk entraba ahí como un cuchillo. Ya ha tenido hace un momento... ¡Qué remate de Hulk, eh! Hay que ser feriante para pegarle ahí de tijera, ¿eh? Haciendo ahí como la tijera en el aire. Hulk, qué grande. Bueno, hemos arriesgado con Modric. De momento nos sale bien el cambio. Veremos cómo acaba esto. Viene Hulk aquí ha hecho una mano. Ahí está también Maradona queriendo ayudar. Uf, paradota de Yashin, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con los corners que nos están montando feria los corners este tío, ¿eh? Si quiere que la saquen corto. Ya está. Ya defenderemos ahora como se pueda. Bien, Modric. ¡Ay, qué lástima! Si hubiéramos podido salir, buena salida de Cuaresma. Ahí está Maradona. Viene Maradona. Viene el Pelusa. ¡Qué bonito Maradona el recorte! No me la quedo. Le ha faltado un pelín de fuerza ahí a Maradona. Un pelín de cuerpo. Venga, buen corte este de Cannavaro. Bueno, entre Cannavaro y Pereira. Que Pereira no lo está haciendo nada mal como central en este partido, ¿eh? Buen balón ahí para Cuaresma. A ver, que va a venir otra vez Hulk en el segundo palo, ¿eh? Ha finalizado jugada Cuaresma. Bien, Cristiano. Buena presión. El equipo está trabajando bien en la segunda parte. Es cierto que individualmente nos ganan muchos duelos por velocidad, pero fíjate Cannavaro. Es que te dejan el paro. Aquí viene Modric. Que lo tiene clarísimo. Sabe que hay que dársela a este. Que la toca de primera es para Hulk. Buscamos el desmarque Ronaldo. Mal pase de Hulk. Vamos, vamos, vamos. Que quedan cinco minutitos, ¿eh? Cinco minutitos para una victoria más de Diego. Aquí nos la quiere liar. Viene Maradona a echar una mano porque se ha dado cuenta del problema. Ahí está Maradona que quiere meter cuerpo y lo consigue. ¡Qué corte de Maradona! Falta, falta. Falta, Genio, falta. No la pita al árbitro. ¿Qué clase de ley de la ventaja es si me la hacen en mi propia área? Bueno, va. Minuto 87. Mucho sufrimiento aquí, ¿eh? Hulk engaña a todo el mundo. Grandísimo Hulk. ¡Qué grande que es este tío! ¡Qué grande que es este tío! Chuta Hulk ahora. La falla. Se ha dormido un poco Hulk, ¿eh? No me lo puedo creer. Pereira lo ha matado. Gran tarjeta roja de Pereira. Yo creo que gran tarjeta roja de Canutoman. Es que minuto 89. Había que hacerla, ¿eh? Vamos a hacer un cambio aquí. Que es que vamos a poner a Hulk de carrilero y a Zanetti de central. Pero que no nos marquen un gol ahora, porque entonces sería toda la prórroga con 10. Esperemos que no haya catástrofe. ¿Sabéis lo que os digo, no? La roja la hemos hecho para que el partido se acabe ya. Chuta Griezmann. Bueno, bueno. Parece que no iba dentro esa. Y ahora ya está. Mandamos a Cristiano arriba. Añade 3 minutos el cerdo del árbitro, que siempre añade 2. Pero ahora como estamos con un tío menos, añade 3. Cristiano fuerte por arriba. No la consigue ganar. Hay que tener cuidado que todavía pueden tener una. Bien Zanetti de central. Ahí está Hulk ahora. La quiere sacar para Ronaldo, que tira el desmarque. La pierde Hulk. Cuidado, genios. Bien, Modric. Cannavaro. Bien, Cannavaro. Todavía nos ha acabado esto. Cuidado. Buen bloqueo. ¡Qué bloqueo de Zanetti! ¡Qué bloqueo de Zanetti como central! Bueno, nos llevamos la victoria sufriendo. Ha habido que hacer ahí una tarjetita roja con Canutoman. Participación estelar. Y este tío, este tío. Maradona. Maradona, eh. Para mí el hombre del partido ya está 8,6. Ha sido un partido difícil por eso, porque al final hemos tenido que aguantar un poquito. Pero quiero ver el gol de Maradona. Ahí está como la pisa. Y esta jugada, ¿cómo se mete ahí? ¿Cómo se mete Maradona? ¿Cómo se mete Maradona? En otras condiciones habría colocado la pelota. Habríamos hecho la colocación para definir al palo largo un poco más elegante. Yo le he pegado ahí a romper. Le he tenido que pegar a romper porque no puedo colocarla. Porque entonces ya habéis visto lo que pasa. Puede... Y golaza ahí tocándose el escudo. Grande Diego. Grande Maradona. Y luego... Aquí ha habido un paradón de Yashin, por cierto. No sé si ha sido esta. Ha habido una parada de Yashin, que creo que es esta. Esta. ¿Habéis visto esa parada, genios? ¿Habéis visto esa parada de Yashin? Mira, 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 mira. Mira. Qué parada de Yashin. Y luego el 2-1. El centro de Cristiano. Y cómo la engancha Hulk, eh. Joder, es que encima el remate es acrobático. Yo no sé cómo no ha perforado la red. Porque a la velocidad que ha entrado ese balón, increíble, eh. Cómo le gana la espalda ahí a Mendy. Y cómo le pega, eh. Cómo le pega Hulk. Increíble. Y tarjeta roja a Pereira. Que hay que decir, hay que decir, que creo que era Aubameyang, eh. O sea, Joao Pereira ha dado caza a Aubameyang. Que tiene mérito. Creo que ese era Pierrick Aubameyang, eh. Sí, sí, sí. Era Aubameyang seguro. La pregunta es, ¿cómo ha cazado Pereira a Aubameyang? Que tiene que haber como 25 puntos. Que además era Aubameyang 96. Carta de Toch. De la Premier. ¿Cómo ha cazado Pereira a Aubameyang? Pues a lo mejor, yo que sé, se ha encendido uno mientras. Quién sabe. La cuestión es que le ha pillado, pero increíble. Increíble. Ya estaba mirando el vestuario. Antes de que le enseñara el árbitro a la roja, ya Pereira lleva para el vestuario. Qué zancadilla más magistral de Joao Pereira a Canutoman, eh. Qué increíble. Ya se está yendo. No se sabe el color de la roja, pero ya se estaba yendo Pereira. Y está así mientras me voy liando uno para cuando lleguen estos al vestuario. Bueno, genios, pues ya está. Buen vídeo este. Voy a poner otra vez el gol de Maradona porque me ha gustado mucho. Y nada, eso. Que espero que lo hayáis disfrutado. Han sido las risas. Yo he fichado al Pelusa porque es el más feriante de todos los que podíamos fichar. Aunque había otras opciones muy buenas. Y ya está. Pues aquí ya lo tenemos en el equipo. Ya es nuestro para todo lo que queda de FIFA 20. Maradona es para nosotros, para disfrutarlo. Y ya está. La semana que viene seguiremos aquí con más Pelusa y con más genios por el canal. ¿Vale? Así que nada. Cuidaos mucho. Un abrazo. Que vaya bien el domingo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!